Cualquier motivo es bueno para recorrer los pueblos que forman nuestra provincia palentina. 191 ayuntamientos y más de 300 núcleos de población la componen, aunque eso de población es más teórico que práctico, porque en realidad hay muchos pueblos que están dados de alta, algunos habitantes que solo pasan por allí algunas temporadas. Pese a ello yo quisiera comentar que en esa vida que la anguidece de forma definitiva y que muchas veces hoy solo son nombres, se ha escrito de ellos, porque si nos acercamos a algunos de estos pueblos, villas, pequeños, como homenaje a lo que fueron y lo que aún conservan, dejan de ser nombres anónimos para convertirse en la realidad de un presente. Realidad, insisto, dura y que ahora, eso que se llama despoblación, cada día se ve más. Hoy vamos a hablar sobre lo que se ha escrito sobre Cervera de Pisuerga, que todavía tiene habitantes suficientes para mostrarse su interés, a la que algún escritor avispado llamó hace muchos años la novia norteña palentina, porque estaba en un espacio en el que en invierno todo era la blanca nieve. Ahora la nieve no es tan protagonista como lo fue hace años, pero sigue siendo, sobre todo en la época de invierno, un lugar precioso con nombre de novia, de novia blanca. ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrarlos en un pueblo, y en ese caso en una villa como Cervera? Pues, por ejemplo, las labras heráldicas cinceladas en muchos de sus edificios. Si es que es verdad, Cervera tiene cantidad de escudos, que estudió y dejó plasmados en un libro, José Luis Abad. O adentrarnos en el saber de su pasado y de su costumbre, que quedan recogidas en el libro sobre el Museo Etnográfico de Pigacista, que coordinó Ascensión García y Pedro Rodríguez. Este es un libro que tiene detrás de sí un enorme trabajo, pero sobre todo un recuerdo emocionado y emocionante hacia Piedad Isla y a su marido, porque Piedad Isla lo convirtió en un Santa Santorum que la encantaba ella misma contar cómo había conseguido las cosas que ese museo tiene, y sobre todo el pasado. Un pasado que se nos escapa de las manos, y que en este libro del Museo Etnográfico hacemos justicia en él, porque podemos ver artículos que nos hablan de las cosas viejas, de las cosas claramente viejas. No las antigüedades, que eso es otra cosa, sino, yo diría que una manera de acercarnos a lo que fue nuestro pasado y que no va a volver, ciertamente. Pero, ¿qué es lo que podemos también ver en Cervera? Pues lo primero es la pregunta que nos hacen muchos turistas, muchos visitantes que tienen. Cuando ve Cervera, sus aledaños, sus montañas, sus paisajes, dicen, ¿pero esto de verdad es Palencia? Sí, claro que sí. Lo primero que hay que decir es que la montaña palentina, donde se puede fácilmente acceder a estas montañas que tienen una larga y vieja historia geológica, con dos factores que propiciaron todo un espectáculo para la vista. Las elevadas altitudes y los grandes desniveles, entre los que destacan los 2.400 metros del Pico Espigüete y los más de 2.500 del Curabaca y Peñaprieta. Después de dar un recorrido por las montañas, serenaremos nuestro espíritu acercándonos a la propia villa de Cervera. Y ahí podemos ver la iglesia de Nuestra Señora del Castillo del siglo XVI, un nombre muy aparente por el lugar que ocupa en un alto propontorio, que ciertamente, si no fue castillo, mereció usarlo, por el espacio que ocupa, por el volumen edificado y porque es un lugar en el que el libro de José Luis Abad, editado en el año 2006, es un compendio de todo ello junto a las históricas familias del lugar, que también tienen su enterramiento en esta iglesia. Aunque personalmente yo me inclino por recorrer ese museo etnográfico en el que les decíamos, eso de mediados del siglo XV, todo aquello existía en la zona. Yo creo que los aparatos de la industria de la minería, muy variados, los instrumentos tradicionales, o las labores, y muchísimo sobre fiestas tradiciones, además de una colección de fotografías que ha merecido la atención, yo creo que de todo tipo de instituciones, porque, todo hay que decirlo, Pivaz Isla era fotógrafo, y ya saben la historia. Era una fotógrafo mujer, valiente, osada a veces, que recorrió toda esa montaña y que dejó plasmado en imágenes todo lo que hoy podemos decir que es el saber de esto. No es menos la publicación de un vocabulario sobre palabras, en muchísimas ocasiones se han perdido para siempre, y no solo las recordaremos en páginas de un pasado que no volverá, como las piezas que recorren en este libro sobre el Museo Etnográfico de Pivaz Isla, que publicó en el año 1995, nada más y nada menos que sirve de homenaje a esta mujer. A esta mujer, insistimos, que yo creo que es un referente de nuestros tiempos y de los tiempos anteriores a la hora de hablar de Cervera de Pisuelas. Un viaje por Cervera es un viaje, uno lo reconoce porque, al fin y al cabo, de ahí uno desciende, un viaje, insisto, por Cervera, es el paisaje, es el recuerdo del pasado en el Museo de Piedad, es su iglesia, Castillo, en lo más alto del lugar, y un lugar, insisto, en que yo les invito a ustedes a ver y saborear.